Música Saben que nosotros nunca, nunca hemos pedido aplausos Porque ustedes nos los regalan solitos siempre Pero en esta noche tan especial Queremos que nos regalen un aplauso fuerte, 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 fuerte Que se escuche hasta el meritito cielo Para nuestro querido Choche Man ¿Qué voy a hacer? Si ya no tengo tu amor Ah, ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No, mejor no Eso no me servirá Porque al sentir otros brazos Y probar miel de otros labios En mi mente tu estarás ¿Qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Ah, ya sé Voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin vino Todos los bares de aquí No, mejor no Eso a mí nada me ayuda Porque la sonrisa tuya y esa boqueta tan pura En mi delirio me abruman Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Yo te seguiré queriendo Aunque no me quieras Te seguiré teniendo Te seguiré recordando Te seguiré recordando Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré recordando Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Yo te seguiré queriendo Adoro Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Adoro la seda de tus manos 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 Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor DJ J. Mac Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la seda de tus manos Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía 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 Y te adoro, vida mía Y yo te adoro, vida mía Y ahora el hinchido triste se oyó Enloquecida emprendió el jalope Y a una cañada se abalanzó El enemigo ganó por suerte Pero su premio no recibió Porque la yegua juzgó la muerte Para alcanzar su gran amor Era salvaje como un romance desenfrenado Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo al cielo voló y voló El enemigo de la potranca más codiciada Pero otro bravo llegó A intentar robarle su amor Fue una batalla sin corte y sin tregua Fue un duelo a muerte Y que el caballo defendió su yegua Hasta caerse Con el suspiro se despidió Y un hinchido triste se oyó Enloquecida emprendió el jalope Y a una cañada se abalanzó El enemigo ganó por suerte Pero su premio no recibió Porque la yegua buscó la muerte Para alcanzar su gran amor Yo, 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 yo la, yo la miro Pasé con su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta se da que hay un hombre que está Perdidamente enamorado De su boca De su boca De su boca Perdidamente enamorado De sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Si esa mujer no se deja querer Ay, qué pena Yo la quiero tener Abrazarla y tal vez Decirle sin rodeos y plenamente Que la quiero Que vive todo el tiempo aquí en mi mente Y que me muero Y que olvidarla yo pues simplemente No puedo Por ella No puedo Esa mujer No se ha dado cuenta que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Lo he venido a molestar doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me pide encomendarme Al señor de las alturas Y no piense por favor Y no piense por favor doctor Que estoy loco de remate Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón lo sé Y eso no puede arreglarse Tres pastillas de amnesia Tres pastillas de amnesia Por favor doctor Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más Y de arrancarte en mí Aunque se me muere el alma Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarla Y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más La recuerdo más En cabina está En cabina está DJ J-Mac Como te lo digo Que te necesito Yo encuentro palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo Yo te extraño tanto Cada minutito Pero me consuela Saber que eres toda Para mí solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si tú eres para mí Si tú eres para mí El alma mía Pasarte un poquito Para darte un besito Sé que no estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Nos dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si tú eres para mí Si tú eres para mí El alma mía Pasarte un poquito Para darte un besito Sé que no estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Nos dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Redemo, full of culture Ya Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Discúlpenlo, por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto, tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y de ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay pena Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay pena Que no quede huella, que no quede huella Madrugada es Y intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Yo en tu imagen hermosa Mi pensamiento acaparo Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entreguen? Mi mente Si mi mente está cansada Te canto Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entreguen? Mi mente Mi mente Si mi mente está cansada Te canto Quererte De quererte De quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entreguen? Mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Perdónenme Y de ser Cuando de mi alma brotar Y tus corazones Sangran Y heridos Porque no pueden amarse Y oír Qué difícil Mi destino Me atormenta Porque yo a las dos Las quiero Cuando pido En mi pecho se dan metidas Y no quiero por ningún motivo herirlas Según la tengo extraño a la otra Las dos son mi vida Dos mujeres sin camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres sin camino Es un bello pecado Es amor prohibido Dime lo que es Y voy a hacer con dos mujeres Y un camino Mi Dios Dime que algo Si las quiero por todo el alma Qué difícil mi destino La tormenta porque yo a las dos Las quiero por mi vida En mi pecho están perdidas Y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una te traigo extraño a la otra Las dos son mi vida Dos mujeres sin camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres sin camino A otra es un bello pecado Es amor prohibido Es amor prohibido Y no quiero decir ¿Qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dos mujeres y un camino Te amo Te amo Gracias Qué maravilla telemovela Te amo Te amo Te amo